Me he enterado que mañana sale una portada donde dicen que estamos embarazados, así que mándenle saludos a esa revista tan, tan, tan importante y que ojalá, ojalá digan... ¿Cómo se va a salir eso? Sí, 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 ya me enteré, sí, ya me filtraron la información, así que desde ahora les digo, no compren esa basura. También basura lo que es en algunos portales, Angelico contaba de que le habían quitado la ropa Photoshop, unas fotografías que se había tomado en un yate, qué triste que hagan esto, ¿no? Y que además mentirían estas fotografías como si de verdad ella estuviera sin ropa. Mira, el Photoshop se usa para todo y también para mal, entonces, bueno, no pasa nada, tampoco estaban mostrando nada en esa fotografía, le quitaron el traje de baño, yo lo he hecho sin Photoshop, así que no pasa nada. Es la primera vez que esta revista te ataca, que saca chismes y ya incluso hace emprendido acciones legales en contra de ellos, ¿lo volverías a hacer? No, porque en este caso no hay nada de controversia en decirles no es cierto, tampoco pueden mandar una nota y decir, ay, está mintiendo, no está mintiendo, no hay problema, que se tomen el tiempo que quieran a ver si es cierto o no. Ya está demostrado que es una revista que se basa en mentiras para vender, habrá obviamente títulos o cosas que digan que tienen verdad, pero ya la conocen, ya saben. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.